Uh, uh, uh Partí un poco como tú Uh, uh, uh Ah, ah, ah Partí un poco como tú Uh, uh, uh Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Y tanto que te lo das de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande Y por eso estás con una igualita que tú Me enamorando Por mí todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Estás con una igualita que tú A ti te quedo grande y por eso Estás con una igualita que tú Ya está, chao Estás con una igualita que tú Estás con una igualita que tú Estás con una igualita que tú Centeno. Estás con una igualita. Estás con una igualita que tú una hona